Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo capítulo de la Vuelta a México en moto de 110cc. Seguimos en Ensenada, pero hoy comienza un nuevo capítulo aquí en la Baja California. Entramos ahora a la Baja California del desierto, de la aventura. Y hoy tenemos que hacer el recorrido de lo que es Ensenada hasta Vicente Guerrero, que ya es municipio de San Quintín, aquí en el estado de la Baja California o Baja California Norte. Les voy a mostrar en el mapa que está aquí en el suelo, porque es muy largo, es el mapa de toda la Baja California, de toda la península completa. Miren, ahí les voy a mostrar más o menos la ruta que tengo calculada, los lugares que quiero conocer y cómo va a seguir esta aventura. Antes de mostrar el mapa, quiero dar algunos agradecimientos, sobre todo a PMS, de allá de, por allá de por el Boulevard Ucapá, de Tijuana, Baja California. También al buen amigo y compañero de ruta que está viajando conmigo precisamente este día también, Iván Madera, de allá de Tijuana, que también está haciendo su recorrido por todo, todo, todo el país. Incluso piensa llegar a Centro y Sudamérica hasta Argentina. A ello les agradezco mucho por el apoyo del hospedaje. También quiero agradecer también al buen Isaac, que tiene su página de Facebook, que se llama Eldon Arzac, también su canal de YouTube. Al buen Alex de Raite Arrodar, que precisamente por ahí también me apoyó con este mapa. Al buen Axel. También quiero agradecer a Salvador Mayorga, al chavita Mayorga, que también nos acompañó el día de ayer en el recorrido. A todos los que ayer estuvieron conviviendo en el tramo de lo que da comienzo de la Ruta 1 y que va a terminar hasta Los Cabos. Todo eso, todo ese camino que vamos a recorrer es precisamente la Ruta 1, que comenzó en Tijuana y va a terminar hasta Los Cabos. Y también agradezco a toda la gente que entusiastamente me está siguiendo en México. Allá al buen Jesús de Tantoyuca y sus hijos. Al buen Rafita de la Ciudad de México, de allá de los rumbos de Santa Marta. A Catitla, salida allá a Puebla, allá por la Avenida Zaragoza. Oscar de allá de Parral, que anduvimos juntos allá por Batopilas, Chihuahua. Aldo de allá de Chihuahua, gente que me sigue. Incluso de Argentina, porque también tengo alguno que otro seguidor y amigo de Argentina. Como el buen David de la Serna, de Córdoba. Al buen Roberto Horacio Wally, de allá de Temperley. Al Nómada, que también tengo muchas ganas de conocer. A Dani Escorsione, que va a ser un gustazo verlo por allá en Argentina, ahora que lleguemos allá. Tanta gente que me sigue. Yo les agradezco mucho su apoyo, porque en realidad me motivan a seguir con este proyecto. Y a continuar en este viaje con sus comentarios, con su apoyo, con sus mensajes, con su buena onda. Y sobre todo con la amistad que me ofrecen. Muchas, muchas gracias. Y sale y vale. Vamos ahora a checar el mapa. Bueno, los que han seguido el viaje, vieron que entramos por lo que es Mexicali. Nos fuimos a Tecate. Estuvimos un buen tiempo acá en Tijuana. Y pues, ayer, precisamente, nosotros salimos de Tijuana. Hicimos toda la ruta escénica. Y llegamos hacia acá, hacia hasta Ensenada. Miren, ahora entonces toca seguir. Vamos a hacer este tramo. Que va a comprender en llegar hasta lo que es Vicente Guerrero y San Quintín. Bueno, en realidad la aventura es ir a la Sierra de San Pedro Mártir, que se encuentra en este camino. Nos vamos a regresar un poco de Vicente Guerrero para ir a la Sierra de San Pedro Mártir. Y después regresamos a Vicente Guerrero para continuar camino a lo que es, a lo que es por ahora salir del estado de Baja California. Y llegar a Cataviña. Cataviña y, pues, ya de esa manera llegar a este lugar Chapala. Y de Chapala llegar a Punta Prieta. También a este otro lugar que se llama Jesús María. Y llegar a Guerrero Negro, donde ya estaremos entrando en lo que es la Baja California Sur. Y de esta manera ya después recorrer todo este camino hasta que ya, que termina hasta acá, hasta Los Cabos. Nos falta mucho, es un proyecto todavía muy ambicioso, pero esta es la, la, lo que tenemos contemplado a grandes rasgos de recorrer en la Baja California. Todo lo que es la península de Baja California. Cambio y fuera y nos estamos viendo en el camino. Vámonos, Baja California, ahí vamos. Vámonos, Baja California, ahí vamos. Ensenada. Y pues de esta manera yo creo que nos estamos despidiendo de acá. Dios te bendiga Lolita. Bendiciones. Algún día, por allá también los espero en Guanajuato. Algún día, si llegan a andar por allá en mi estado, háblenme. Por ahí, si quieren conocer mi rumbo del sureste. Aquí despidiéndoles de Lolita, de Axel y Memo. Ellos integrantes de Rocky Point, capítulo de aquí, de Ensenada. Les damos las gracias por sus atenciones, su amistad y abrieron las puertas de su casa. Y muy bonita convivencia la noche, la, 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 la. Ayer, con ustedes, la verdad. Se los agradecemos mucho. Y ya Iván y yo, preparándonos para salir a Vicente Guerrero. Y continuar nuestro viaje por la Baja. Y ya Iván y yo, preparándonos para salir a Vicente Guerrero. Pero el S. Ajá. Sisco. Sisco, ¿verdad? A ver si se lo cambia. Un S, quiere ella y es el que trae SL. Ay, dale. Está bueno. Vamos a tener que decir, muchas gracias. Pero me creo que iba Memo por su chaleco, pero. Ay. Miren ahí. Hay que medio que tomó acá. Ahí Memo ya sacando su chaleco. De Rocky Point Riders Ensenada. Ah, él es el presidente aquí de este motoclub. Ya se sacaron foto reglamentaria. Como dije ayer, digan clítoris. Jajajaja. Ahí. Ay, qué amables, qué amables, eh. Gracias. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Anden. Bendiciones. Cuídense mucho. Y emprendemos camino. Ya rumbo a Vicente Guerrero. Ya como para el rumbo de San Quintín. Y vamos saliendo de aquí de Ensenada. Miren. Iván. ¿Hasta dónde vamos a llegar, Iván? A Vicente Guerrero. Con ETA, un amigo de Cerca de San Quintín. De verdad, ¿tiene el nombre de tu moto, Iván? La madre. La madre. Ada. La madreada. Porque está bien madreada. Ja, ja, ja. Ha, 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 ha. Vámonos. Ahora sí. Adiós Ensenada. Fue breve nuestro paso por acá en realidad prácticamente. Muy breve nuestro paso pero la verdad que la pasamos muy bien. La pasamos muy bien. Por ahí de hecho también nos paró la policía aquí. Bueno nada más nos hizo una recomendación. Nos pasamos un alto. Déjenme aclararles lo que es un alto aquí. Un alto aquí no es un semáforo. Un alto aquí es una señal que se pone prácticamente en muchas calles. O sea al cruzar una calle en una avenida ponen altos. El letrero en rojo que dice alto. Pero aquí se debe de respetar. Allá en el centro de la república por lo general nosotros un alto significa un semáforo. Aquí no. En todo lo que es el norte. En todo. Ya desde Chihuahua. Ya desde acá de Sonora. Acá Baja California. Siempre están los famosos altos. Que no son semáforos. Donde se tiene que esperar. Para cruzar la persona. El vehículo. Y es uno y uno. Les aclaro. Sí está un poco pesado en el tráfico. Para allá. Pero. Pues esperemos. Ya en un ratito más. Ya salir a carretera abierta. Estamos precisamente en la parte sur. De lo que es Ensenada. Y aquí. Y vamos para el sur. O sea que. No nos quedó tan lejos la salida. Para ir acá rumbo a. Rumbo a. Pero esos agujeros estaban. Tremendos. Para ir acá rumbo a. Si a San Quintín. Ese es el rumbo que llevamos ahorita. De hecho. Para acá. Para San Quintín. Pero. Vamos a llegar. Como les comentaba. Hasta Vicente Guerrero. Solamente. Estos son los típicos saltos. Que les comentaba. Aquí se tiene que parar. Uno. Hacer alto. Parcial o total. Dependiendo si viene vehículo o no. Y se tiene que respetar. Porque si es una infracción. Al reglamento de. Tránsito. De acá. De los estados del norte. Y les comentaba. Es uno y uno. Donde. Donde pasa uno. Es uno y uno. El que esté más cerca del cruce. Debe de esperar al. Al que va a cruzar. Más próximo. Debe de esperarlo el otro. Y pues van a manejar con precaución. Miren. Aquí está otro. Hay que pasar. Despacio. Semipararse. O hacer alto total. Si hay algún carro que va a cruzar. Y le ganó a uno con. A la hora de cruzar. Y bueno. Ya salimos de. Ensenada. Y de hecho. Esta era también una antigua. Ruta del vino. Pero ahora la ruta del vino. En la actualidad. Esta entre lo que es. Ensenada. Y Tecate. Nos está agarrando. Un atardecer. Precioso. Nos está haciendo. Una tarde. Bonita. Nos dijeron que más o menos. Eran 150 kilómetros. De Ensenada. A donde vamos. A Vicente Guerrero. Y pues. Yo creo que a la velocidad que vamos. Promedio de 60. Vamos a hacer. Unas tres horas. Pero. Son un poco más de las cinco de la tarde. Y aquí anochece. Ya. Hasta un poco tarde. Entonces. O después de las ocho. Pensamos que sí. Llegamos con luz. Y bueno. Con compañía. También no se hace. Tan pesado. Ni tan angustiante viajar. Porque. Pues. Viene uno. O nadie. En este caso. Con Iván. Y pues. Venimos contentos. Venimos a gusto. Disfrutando de esta tarde de ruta. Rumbo a Vicente Guerrero. Al rumbo de San Quintín. Pues ya llegamos a nuestro. Primer retén. Creo que por lo general. Aquí miren. Hay que hacer cola. Y revisan de. Auto por auto. Pero. En el sentido. En que nosotros vamos. Pues al parecer. No están revisando a los autos. ¿Qué onda? Se les aflojó ahí el equipaje. Ya cargamos gasolina. Aquí en San Vicente. Ya avanzamos. Yo creo que unos. Yo creo que sí. Unos 80 kilómetros. Después de. Ensenada. Y. Pues vimos la gasolinera. Y ya ven que como está. Motito es de 3 litros. Si hay que estar llenando. Hay que estar repostando constantemente. Ahora lo que vamos a hacer es. Como tengo un poquito de. Bueno de sed. Bueno para que está haciendo. Calorcito. Les aclaro. Está haciendo calorcito. Entonces se puso fresco en una. En una parte de. De que pasamos. Un poco antes de llegar acá. Pero se hace un poquito de. De este. De calor. Entonces vamos a parar allí. A comprar un suero. Ahí en la. Farmacia. Y ahí está. Iván esperándome. Precisamente. Y ahorita. Continuamos viaje. Después de. De comprar el suero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es de 2 pesos. Pues ya se nos empieza a oscurecer, pensábamos llegar un poco antes de que se pusiera el sol pero al parecer si vamos a llegar ya oscureando, esperemos que el camino pues siga así tranquilón, está despejado, está tranquilo pero y el clima pues está un poquito más fresco para acá pero pues está agradable, está agradable. Iván se adelantó un poquito, yo voy a ir atrás pero no anda muy lejos, a ver cómo seguimos. ¿Qué dicen? Por aquí pasando. ¿Se te acabó? Ah, sí la tuya. Ok, ¿ustedes de dónde son? ¿De acá? Ah, tú eres este. ¿Cómo te llamas? Edgar. Ah, entonces tú eres el chabón que nos va a recibir allá. Órale. ¡Qué chido! ¿Cómo te llamas tú? ¿Tú cómo te llamas? Bien. ¿Álvaro? 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 ¿No? ¿Muchas gracias? ¿Ya veniste a encontrarnos una KLR? ¿Y 50? ¡Chulada de moto! ¡Chulada! ¡Qué padre, qué padre! Bueno, pues aquí ya Edgar ya nos vino a encontrar. ¿No? Pues ya. A todo dar ya. Nos vamos a sentir más. ¿Sí? ¿Qué le dijiste a tu señora? Ahorita vengo. ¿Qué le dijiste a tu señora? Voy por cigarros. Pues ya que nos vinieron a encontrar estos muchachones. Vamos a emprender camino otra vez. Allá atrás va Edgar. Aquí adelante Iván. Y pues nos dicen que nos faltan 50 kilómetros. Yo creo que sí se nos va a oscurecer. Pues como saben, mi paso es a 60. Y bueno. Vamos a tener que irnos despacito. En este último tramo. Como venimos, ¿verdad? Pero. Pues no. No podemos avanzar muy. Muy, muy, muy. A gran velocidad. Porque. Pues Iván. Con su chica. También viene cargado. Él viaja en una. Bayash. 150. Una Boxer. 150 Bayash. Este muchacho que nos vino a encontrar. Él trae su KLR. Él sí trae máquina. Para poder avanzar más. Pero se va a ir atrás de nosotros. Más o menos aquí. Aguantándonos el. El camino. Bueno. Esta última parte de. Del tramo. Hasta Vicente Guerrero. Está resultando con más viento. Y. Si se ve. Si se ve transitada. Atrás traemos varios carros. Los carros. Pues. Vamos a tener que. Extremar las precauciones. Atrás tiene Vicente. Este. Edgar. Perdón. Miren. Si. Si. Si nos. Miren. Varios autos atrás de nosotros. Nosotros no podemos ir. Rápido. Hay que. Trepar las precauciones. Y. Llegamos. A. Vicente. Guerrero. Aquí. A la casa. De Edgar. Un amigo de. Iván. Que ya. Previamente. Lo había recibido. Y. Pues. Se nos fue a recibir. Como vieron. En su. KLR. 6. 50. Kawasaki. Y. Ya. Llegamos. Pues. Se nos hizo. Oscuro. Pero. Pues. Estuvo. Tranquilo. El camino. De todas maneras. Sin. Grandes. Incidencias. Y. Ya. Ya. Llegamos. Aquí. Vamos a. Descansar. Y. Probablemente. Mañana. A la Sierra. De San Pedro Mártir. Y. Bueno. Pues. De esta manera. Cierro. Este video. Y. Yo creo que. Recuerden. Que. Que. Para el siguiente. Vamos a ir a la Sierra. De San Pedro Mártir. Y nos vemos. Por el camino. de San Pedro Mártir. De San Pedro Mártir. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!